Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Dio la señora a sus 98 años. RD, en un acto de crueldad del violador, la agarró a las 2 a.m., entró por la ventana y la golpeó, dejando su rostro lleno de moretones, según contaba la anciana. Ramona aguantó las ganas de gritar, tenía miedo de que fuera peor. Sangraba de sus genitales cuando su hija la encontró llorando destrozada en la cama. Las autoridades investigan este caso y esperan dar con el responsable, mientras la comunidad piden justicia y esperan que sea atrapado. Atrapan delincuentes que despojaron a prestamistas de una gran cantidad de dinero. La Policía Nacional, PN, apresó a cuatro sujetos armados que a bordo de un vehículo despojaron de una gran cantidad de dinero a unos prestamistas y de sus celulares en la comunidad satélite de Los Atillos, distrito municipal de Guayabo Dulce. Los desaprensivos emprendieron la huida e inmediatamente cometieron el hecho, por lo que varios ciudadanos trataron de detenerlos realizando tiros y chocaron el vehículo en el que se trasladaban los antisociales, provocando que uno de los desconocidos resultara herido. Durante la persecución, los delincuentes supuestamente atropellaron un nacional haitiano dejándolo con múltiples heridas. Tres de los delincuentes fueron apresados entrando al Hospital Regional Dr. Antonio Musa de San Pedro de Macorís, tras una persecución policial y varios ciudadanos. Los detenidos fueron llevados al Comando Regional Este en esa ciudad, desde donde lo llevarán en las próximas horas al cuartel de Ato Mayor. Gracias por ver el video.